Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reny Music Edge Amigos, como cada martes, aunque este es el segundo martes seguido que lo hago Vamos a hacer el Ideas D En este caso, en Ideas D personajes, tenemos a Javelin Un atacante bastante chulo que, por cierto, lo encontré en un TikTok Lo encontré justamente en este de aquí, pero no sé si es del todo de esta persona Vale, pero igualmente, yo pondré, como te estoy viendo, esto para aquí Tengo que decir que obviamente esto es un fanart Es una idea de una persona que lo ha hecho posible Y es una idea que me gustó cuando la vi De hecho, la vi hace cosa de 2-3 meses Y el que hizo 3 meses hizo 4 Pero bueno, gente, hoy en Ideas de Personajes os presento a Javelin Como veis, es un operador que sería una especie Entre Twitch, Echo y más o menos eso ¿Vale? ¿Por qué? Porque como estáis viendo, vamos a verlo desde el principio Nosotros comentando Es un operador que, por cierto, se llama atacante Javelin Que luego pone para ahí Raiju, Raiju eso O habilidades como tal, ¿vale? Vamos a ver por aquí justo su armamiento El armamiento es lo de menos Porque en este caso estamos más centrados en el operador Con su habilidad como tal Pero bueno, tendría la F90 en la Kams Que es decir, la F90 es el arma que tiene Grislock La Kams, el semiautomático que tiene el operador BAC Que es canadiense La Q1929 Que si no recuerdo mal es la de Lesion La Super Sorte Que era la de los australianos Claymore y Humus Pero todo visualmente está muy poco Porque me recuerda mucho a Vigil ¿Vale? Tiene un aire así muy guapo Y además muy estético Es algo que falta últimamente a R6 Aunque sí que es cierto que Solís Es una locura de operador visualmente Vale, como veis Es un operador Mejor dicho, es un support Es un personaje de apoyo Velocidad de 2 Y salud de 2 Es decir, un blindaje intermedio Y tendría su habilidad llamada Raiju Drone O Drones Raiju ¿Vale? Que en este caso creo que tendría dos cargas Si no he visto mal Aquí lo tenemos Como se va desplegando su habilidad En este caso Esta idea está muy guay Y es una idea que no veo muy descabellada Porque en R6 Extraction Tenemos el operador de Echo Pero su drone no se utiliza igual Que se utiliza en R6 ¿Por qué? Porque para aquellos que hayan jugado A R6 Extraction Verán que el operador de Echo Lo que hace es cuando tira el drone Está en el suelo no es muy corriente Pero cuando le das a saltar En lugar de pegarse al techo Lo que hace es volar Justamente como está aquí Y está muy guapo Me voy a decir que está muy chulo De hecho cuando lo vi hace Bueno, pues cuando salió Como da en R6 Extraction El operador de Echo Lo que dije Me gusta mucho Así que eso no lo vería Nada de descabellado Dice Puede ser usado para información Dice El drone de Raiju Puede ser desplegado Con un efecto Que como está bien aquí Justamente ha dado a Aprieta o a segura No sé cómo nos holdea No sé cómo es holdear Tío Bueno Aguanta O presiona Mejor dicho Para despegar Y lo que hace como veis Es que se pega al techo ¿Vale? En el momento en que se pega al techo Ya que está ahí como si fuera invisible ¿Veis? O sea una cosa ahí rara En el momento en que un defensor Se acerca Uff Lo que le hace es que Le distorsiona un poco Todo a nivel visual Y luego lo que hace También es que Pac Como si fuera una carga eléctrica Gente Lo que te hace en este caso Es que dispares Y obviamente esto Ahora que te escuchen Que te reveles tu posición Esto está muy guapo Y de hecho me recuerda mucho No sé qué juego era No sé si era en el COD Es decir en el Carlos UTI O era en el Battlefield La verdad Pero recuerdo que en alguno De estos dos juegos lo había ¿Vale? Que había algo No sé si era una granada o algo Que lo que te hacía era disparar Y además te pasaba esto Creo que era en el COD La verdad creo que era en el COD Y además lo que te hacía era Es que Aquí no sé si podrán hacerlo A ver Me molaría muchísimo Pero sería muy guapo Y cuando sufrieras de esta habilidad De los atacantes El defensor utilizará el arma A una mano ¿Vale? Que hiciera como Se dejara pulsado Disparara como un poco así Delante O sea Hacia el frente Y luego hacia arriba En plan Y se le vería como Se está abriendo así la guardia ¿Vale? Estaría muy guapo Para que se viera muy visualmente Para los atacantes Que este tío está utilizando O mejor dicho Está siendo Dado Por así decirlo Por la habilidad de Javen Como tal Está muy guapo La verdad está muy guay Y además lo veo No sé vosotros Siempre pedís como que Que ya no innova Siempre es lo mismo Esto es una mezcla de tal Es una repetición O es una copia barata de tal ¿Qué os parecería Que hubiera este operador? La verdad es que a mí Personalmente me gustaría bastante ¿Vale? O sea Un operador en ataque Que se utilizará como apoyo Como soporte Justamente para hacer Que un enemigo Sobre todo Obviamente esto está Tanto para cazar a los romers ¿Vale? Porque tú podrías ir a por los romers Ya que una de dos ¿Vale? O sea Tenemos varias opciones Esto puedes utilizarlo Para ir a sacar información Como justamente ha comentado El Bueno El usuario de aquí O para campear una zona Hemos visto en este caso Que lo deja en una posición En el momento que una persona Un defensor se acerca Pumba Le estalla En este caso podría estar muy guay Para justamente cubrir Rotaciones O cubrir la retaguardia ¿Por qué? Como atacante Estás atacando en una posición Dejas este drone Que no sé si tiene un drone O tiene dos La verdad Si vamos a suponer que tiene uno Deja Estaría muy guapo que tuviera dos Pero ya sería demasiado roto Porque la persona que se soqueara ¿Vale? O que electrificara Directamente estaría muerta ¿Vale? Pero bueno A lo que vemos Imaginemos que estamos atacando Nosotros en una posición Y dejamos este drone justamente En una retaguardia En el momento que un defensor Se acerca para cogernos La retaguardia En este caso sería un romer Le choquea Bueno choquea Le electrifica como tal O bueno Utiliza seguridad Empieza a disparar El atacante ya sabe Que hay alguien detrás Se gira Lo mata No sé Como tal Gente está muy muy guapo Me parece una idea muy chula Y además que oye Como operador como tal A ver A nivel visual Vuelvo a repetir Está muy guay Tanto el operador Como estáis viendo A nivel visual Como su logo Está chulo La verdad En este caso Es como si fuera un pájaro eléctrico Aunque Bueno El eléctrico eso No tiene nada O sea Es como un pájaro Con muchos rayos De verdad Yavenin Que yavenin Jabalina Como tal No sé gente ¿Qué os parece? Si os gusta esta clase de vídeo Ya sabéis que podéis dar un buen like Arriba Siempre Y si no está suscrito Que pedáis para suscribiros Vale He intentado hacer un pequeño horario De Mejor dicho Un calendario Mejor dicho De que por ejemplo Todos los martes Tengamos si o si Las ideas de personajes Vale Aparte de tener otro vídeo Ya sea un game Pese o lo que sea De tener si o si Un ideas de personaje O ideas de Tengo muchas ideas como tal Porque hace poco puse Una idea de otra cosita Y también me dijisteis bastantes Así que oye Se puede hacer algo bastante chulo No sé Gente ¿Qué os parece? Sin más Vamos a ir quedando por aquí Este vídeo Obviamente todo esto Lo saco de otras personas Como por ejemplo En este caso es Veo.eu Aunque desconozco Si es este El original Vale Lo he dicho Yo lo vi de aquí Aunque si que se toqué anoche O antes de ayer Me volví a salir un vídeo Justamente fue este vídeo Pero no era de este usuario Vale Ya sabéis que en TikTok Se sube y se resube Contenido de De otros usuarios Así que no lo sé Vale De hecho Como dato Estamos resubiendo Todos los vídeos De ¿Cómo se llama este canal? Tío Ah De Seastales Vale Que era este canal Que hace animaciones del juego Tal y cual Pero lo están resubiendo En otro canal Y en plan Joder Tienen muchas muchas visitas La verdad Pero bueno Es lo que hay Amigos Sin más Un placer En el siguiente vídeo Que más es mejor Y lo dicho Estamos muy cerca De 350.000 suscriptores De hecho estamos a Nada 300 suscriptores Así que Le feria un like arriba Y obviamente una muy buena suscripción Vale El tema del like Para posicionar bien el vídeo El tema de suscripción Para ver si llegamos a esos 350.000 likes Ojalá Teniendo 350.000 likes A esos 350.000 suscriptores Nada posibles Amigos Con esta idea de operador Con este Javelin Nos despedimos Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo